¿Qué onda Vibers? ¿Cómo están? Soy Roberto Carlos Bienvenidos a un nuevo video y como ya lo vieron en la introducción y en el título En esta ocasión traje al novio para que contestemos juntos el tag del novio ¿Cómo estás mi amorcito? Me encantó que dijiste el novio y señalaste a Vibers No, él es el hijo, el perrijo ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, ¿qué tan preparado crees que estás para contestar todas estas preguntas? No, pero creo que lo padre de este video va a ser que va a ser así de espontáneo Entonces estoy intentando mantener mi mente en blanco para lo primero que se venga a la mente El factor sorpresa, les voy a confesar, yo tampoco tengo idea de las preguntas que nos van a hacer Nuestra productora Liz nos va a hacer las preguntas y vamos a ver cómo nos sorprenden ¿Están listos? Comenzamos ¿Qué nos gusta hacer juntos? ¿El amor? Ah, caray, eso sí me interesa ¿O más allá del amor? Nos gusta mucho ver la tele, ¿no? La verdad es que es lo primero que se me vino a la mente también Películas, series Viajar nos gusta mucho No se podía viajar Dejar comer, ver la tele Ah, y dormir Jugar dominó cubano No, pues sí nos gusta hacer un chorro de cosas Eso Y lo odio, me vuelve loco, de verdad O sea, toda la noche paso frío porque él se enrolla ¿Qué es lo que te digo en la noche? Siempre le estoy robando la cobija Pero yo sueño muy intenso Entonces me muevo mucho en la noche Yo le dije que tiene que aprender a dar la vuelta sin llevarse la cobija Este es el bueno Este es el bueno Tejón, guapo, galán, seguro, llegó muy seguro, así que Como llegué muy seguro, me fui muy seguro También, huyó Porque me entró el nervio muy cañón Porque justo eso es lo que sentí, lo vi, dije Yo creo que es el bueno, efectivamente Pues no, nunca hemos tenido tiempo, tanto tiempo separados, sí Recién que empezamos Roberto se fue a Europa Después yo lo alcancé Pero esa semana estuvimos separados Y me costó muchísimo trabajo También porque estábamos empezando Y pues como que es más complicado Ahorita siento que si se fuera una semana Claro que lo extrañaría Pero ya lo entiendes Ajá, no me estaría cortando las venas como esa Pero no nos hemos separado mucho tiempo Ojalá que nunca nos separe Física Yo creo que los ojos de Roberto me gustan mucho Y su boca me gusta mucho también Mi boca, sin brackets Odio mis brackets A mí no me molestan sus brackets El único que tiene issues con sus brackets es el mismo Yo los odio A mí que me gusta de Rubén Sus ojos, sus cejas Me llamaron mucho la atención Sí, como que esa mirada árabe Me mata Y internamente Creo que lo que más me gusta Es algo que tiene él Saca la mejor versión de mí Lo que hace él en cuanto a disciplina Trabajo, ética laboral Pasión por las cosas Hace que yo quiera ser mejor Entonces A mí igual La verdad es que Rubén vino como a compensar mucho Todo lo que yo era antes súper arrebatado Súper pasional Pero pasional llevándolo a un sentido Que de pronto ya no me funcionaba Como que Rubén vino mucho a nivelarme Le admiro mucho su tenacidad Como nunca le da miedo buscar las cosas Preguntar, pedir Yo creo que eso es lo que yo más he aprendido también de Rubén Como tener la voluntad Aventarme y decir Oye, quiero esto Una oportunidad Como... Eso me gusta mucho Todo de que luego es muy desordenado Yo soy un freak del orden Y yo soy mi cajón La velita Todo exactamente como tiene que ser Y Rubén le va Le llega, deja la ropa La deja todo el día ahí Van a jurar Siempre, como siempre contestas Eso en de jurar La verdad A ver Y dejo la ropa en una silla Pero la dejo en el lugar de la silla No es como que la tiro Y me vale ¿Por qué va a estar en una silla Si hay una canasta para la ropa? Ah Siguiente pregunta No he contestado Yo no he dado mi respuesta ¿Qué has hecho este uno? Uy, es que piber ¿Se echó unos punis? Todo lo que me gusta que sea apasional A veces mal dirigido Puede ser muy intenso Entonces a veces es como Relájate Va tanto Yo Rubén Yo dándole un anillo Dándole el anillo de compromiso Cuando menos se lo imaginaba Eso sí es sorpresa y no mamada Fíjate que yo soy muy bueno con las sorpresas O sea, yo sí trato de cuidarlas mucho Y Rubén no tanto ¿Saben cuál es el problema? Yo soy muy O sea, a mí me ganan Las ganas de decir la sorpresa Entonces mejor No me digan No me hagan partícipe de una sorpresa Porque estoy A mí échame a perder la sorpresa Y no sabes cómo me voy a enojar Una vez por andar haciendo berrinche Me echó a perder mi sorpresa Y me enojé mucho Hice el berrinche Hice el berrinche Y él Ay, pues te estaba haciendo esta fiesta Ay, o sea Me echó a perder la sorpresa La decepción La traición, amigo Pero ya en mitad, ya no No, ya cero Al principio yo era muy celoso Muy, muy, muy O sea, lo hemos contado Al principio yo era muy celoso Pero ahorita ya no Creo que ya en mitad ya no Ya confiamos mucho Más bien, ya confiamos Y si se quiere ir con alguien Solo le digo ¡Duren! ¿Cómo? Sí, hombre Cien por ciento Al principio Que ya cuando vives junto Pues ya nada más Abres la puerta del baño Sí, pero luego Por ejemplo Cuando yo me iba A Monterrey a Navidad Y así Cuando no pasábamos La Navidad juntos Y nos seguíamos mandando Todavía nos mandábamos Todavía nos mandábamos Pero ahorita pues ya no Ya estamos todo el tiempo juntos ¿Qué nos prende del otro A Rubén De mí Que prende que me ponga cachuchas Gorras Y te gusta que luego me ponga Sí, el look como de Dirty boy No, como de Como de bad boy Pero como que fresa O sea, no tan rockero Como el popular de high school Eso me prende Y a mí me prende Que ahí donde lo ven Como todo cerecito Fresón A la hora de la hora Es Muy intenso Es que yo sé que ahorita estoy Como la madrastra De la cenicienta Literal Sí, sí, sí Pero es porque estamos aquí Con el crío Pero sí tengo mi pasión también Yo ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que qué? Yo pido primero perdón No puedo creerlo Tú eres mucho más digno Yo cuando sí la cagué Yo voy y te digo Bebito, perdón Y tú todavía al otro día Después de que te hago ver tu error O sea, no es como que tú Tú lo realices y dices Pero Creo que nunca te pido perdón El otro día me dijo A ver, ¿qué día te perdono esto? ¿Real, real? Creo que, o sea Tienes formas de pedir perdón Pero no me dices perdón Sí, digo perdón Perdón No es cierto Depende la ocasión Sí, yo creo que Dos, dos Que empiece romántico Que se vuelva nasty No, porque también hay momentos O sea, hay momentos En donde lo romántico Es súper lindo Y hay momentos en donde Nasty es súper nasty Avientame contra la pared Ay, güey Como que nunca lo hemos pensado Somos bastante sosos con eso No somos tan Sí, o sea Como que sí lo disfrutamos Y nos gusta Pero Pero a ver ¿Cuál sería tu mayor fantasía sexual? O sea, ahora que lo piensas O sea, como que Pero eso no es solo por Roberto O no Roberto En general En mi vida En general Nunca he sido como de Ah, esto O sea, no O sea, el sexo es rico Y punto O sea, no Sé que hay gente que tiene Como que más fetiches O cosas así Pero yo la verdad es que soy En ese sentido Soy bastante como que normal O sea, a mí como que Lo de los masajes Que Rubén me haga luego masajes Pero como todo el happening De un masajista O sea, como que a mí me gustan Dos videos de masajistas Y alguna vez ya lo hemos hecho La verdad Entonces ya no es tanto fantasía Porque ya me ha dado mis masajes Que se convierte en Sí Y ¿saben qué? Después de dos años sí Sí Medio que ahí llevamos O sea, jacuzzi ya Ya hicimos todo Playa ya En el bosque En el bosque ya Sí, o sea Como que Pero mándenos ideas Mándenos ideas Roberto Claro que no Es mentira Yo estoy en friega siempre Siempre te espero yo No es cierto Porque yo soy el que se baña después Qué buen ejercicio este Del tag del novio O sea, para que vean Como cada quien vive Su propia realidad Tú siempre te tardas muchísimo Siento que soy cero tardado Yo también Siguiente pregunta Hay muchos Cuando le di el anillo Yo tengo uno padrísimo Recién me acababan De correr de Cuídate la cámara Y me invitaste Al Hostal de la Luz Hicimos el temazcal Entonces ya Mirando el temazcal Te avientas por un tobogán Y que es en una alberca Súper fría Y de ahí te tapan cañón Y te acuestan en el piso Porque es como renacer De hecho es el ritual del renacimiento De renacer Ajá Y entonces estábamos acostados Con el atardecer precioso El te postreco Nos dieron un té súper rico Y ahí me sentí Como súper súper acompañado Y vi a los ojos a Roberto Y dije Todo va a estar bien Porque traía mucha ansiedad En ese momento Yo cuando leí el anillo Cuando te leí el anillo Tuve dos semanas De demasiada ansiedad Nervios Pensar Buscar Hacer Porque ese es un momento Súper súper especial Que tengo Y también cuando Fuimos por primera vez A París Ese viaje fue súper bonito Y como estar ahí contigo Fue súper mágico Muchos La verdad es que tenemos Muchos Sí tenemos muchos Afortunados Así que gracias a Dios Tenemos muchos Recuerdos muy buenos ¿Cuáles son nuestros planes A futuro? Pues casarnos No casarnos Por hacer un fiestón No O sea como que sí Tenemos ganas De ese momento De unión De compartir con nuestra familia Yo creo que Para mí Uno de los momentos A futuro Tener hijos Ese yo todavía No estoy tan seguro La neta O sea sí me encantaría Porque además Nos encanta Nuestros sobrinos Y así Pero a mí el tema De ya tener un hijo propio No sé si Si es una responsabilidad Que quiero tener En este momento de mi vida No a ver Definitivamente No en este momento De mi vida Con este tengo O sea definitivo Pero En unos Como unos cuatro años 100% ya Diría Vemos Lo platicamos Seguir creciendo Profesionalmente Obviamente Acompañarnos Que tengamos la oportunidad De estar juntos Mucho tiempo Esto lo hacemos mucho Esto lo hacemos mucho Siempre que tenemos Como un momento de éxito Ah también tenemos Un plan a futuro Que es Lo de nuestra línea De nuestra tienda Estamos Si podemos decirlo No tanto Pero estamos creando Una tienda virtual Donde habrá muchas sorpresas Y siempre que tenemos Un momento de éxito Entre nosotros Como hicimos bien el ejercicio O tuvimos una gran idea O fue un gran viaje O así Hacemos Acompañado de un saltito Muy homosexual Y pues nada Gracias por haber estado Muchas gracias Por invitarme A tu canal Y estar presente Con todos los Vibers Si yo digo que luego Hagamos una versión Más hot Del tag de mi video Más Más hot En lo de los Vibers Les gusta ser siempre más A ustedes como cada semana Gracias por haber estado aquí Ya saben lo que hay que hacer Si te gustó Suscríbete a mi canal Likea Escríbenos Todo lo que quieras decirnos Por aquí te estamos leyendo siempre Y recuerda Que el buen vibe Es para compartir Adiós Subtitulado por Jnkoil ¡Suscríbete!